Bueno, pues ya estamos de vuelta y vamos a seguir con la explicación del tema del día de hoy espero que no hayan quedado ninguna duda acerca de los procesos de evaluación la presentación del examen en fin, entonces cuando yo tenga el calendario de examen pues esto es todo, yo se los voy a a subir a Classroom entonces vamos a darle acceso a sus compañeros que no? Gracias. Bueno, pues ya regresamos a clase, retomamos la clase, ya están sus compañeros. Ok, estamos de regreso. Bueno, entonces, pues vamos a el tema. Entonces ya vimos que la importancia de conocer la realidad, porque tenemos que redactar acerca de la realidad. Y es como vemos un fenómeno. El ejemplo ya clásico que siempre les pongo es de, por ejemplo, estos movimientos, estos movimientos sociales, como lo pueden ser las marchas feministas. Por ejemplo, ahí en esta marcha feminista, que es lo que estamos viendo, que hay una realidad, hay una realidad histórica, hay algo, un fenómeno que está sucediendo. Ah, pero en ese fenómeno hay varias lecturas de esta realidad. Si es cierto que están matando mujeres, si es cierto que esto que el otro, si es cierto que aquello, ¿no? Pero también hay resultado de esa marcha. Por ejemplo, cuando las feministas rompen el Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? ¿No? Entonces lo rompen y empiezan a vandalizar. Ahora, entonces, si vemos ahí, hay una lectura de una realidad jurídica, que es, ok, sí es cierto que estás molesta, sí es cierto que se debe deparar a las muertes de las mujeres. Con esto no quiere decir que no estén, ¿no? O que no existan, sí existen. Pero también nosotros vamos a ver el fenómeno mucho más complejo. Mucho más complejo de que hay una realidad jurídica. Mucho más complejo de que también hay una realidad económica. ¿Por qué? Porque el realizar esa marcha, hubo, ¿quién estuvo aportando? Luego de repente vemos que hay una buena organización. Luego de repente vemos que, ¿de dónde salen los botes de pintura? Luego, cuando observamos más, vemos que hay gente que hasta lleva los botes de pintura, lata y se las da a las feministas. Ahora, ¿quién está aportando? Esos botes no son gratis. ¿Qué finalidad hay tras ese movimiento? Ahora, también, ¿cuánto le está costando al Estado? Al Estado le está costando algo el, incluso, cuidarlas de ellas mismas, ¿no? Les pone, este, policías, mujeres. ¿Cuánto cuesta, este, su seguridad? Es una realidad económica, ¿no? ¿Cuánto cuesta los destrozos que dejaron? El ir a despintar el daño que le hicieron a las estatuas, a todo lo que hicieron. ¿Cuánto cuesta la pérdida económica hubo de los locales que tuvieron que cerrar para que no fueran vandalizados? Este, ¿en cuánto les está saliendo, este, deshacer o despintar lo que fueron a hacer o romper las ventanas, etcétera? Ahí estamos hablando de una realidad jurídica. Luego estamos hablando, lo que vimos en el video, o lo que explicaba la clase pasada, de también de que es una realidad construida, ¿no? Que la realidad es una construcción social. Entonces, ahí ya tenemos todo un compendio mucho, muy amplio, de una realidad histórica. Y de esa realidad histórica van a salir dichos, es decir, van a salir argumentos. Por ejemplo, de alguna feminista que puede decir, ¿qué prefieres, una mujer muerta o un monumento, una estatua pintada? Y le podríamos decir, es que tus argumentos no llevan una lógica. Porque nosotros, la ley, incluso uno de los grandes problemas de la ley, ¿no? Cuando ustedes, ahora que están viendo derecho, cuando lleguen a filosofía del derecho, van a comprender un poquito con mayor amplitud esto, ¿no? Que dicen, no porque existan mayores castigos, la ley va a ser efectiva. Ustedes se fijan, ya se tipificó el delito de feminicidio, ya se, este, hay agravantes, se ha extendido, y siguen ocurriendo los feminicidios. Es ahí como nosotros vamos a ver los argumentos. Precisamente, no solamente del feminicidio, podemos ver, hablar de, este, de algún otro tema, algún otro fenómeno, como puede ser el narcotráfico. No porque se legalice el uso de la marihuana, va a disminuir el narcotráfico. Es como nosotros, vamos a ver estos argumentos, y tener una noción mucho más amplia de la realidad. No quedarnos con una visión tan corta, es por eso que vimos esta realidad, y es por eso que vamos a ver lo de la dialéctica y, este, el pensamiento crítico. Que muchas veces, cuando hacemos un pensamiento crítico, se nos, o quien hace el pensamiento crítico, se le ve mal. Porque no entienden las personas que el crítico, este, está viendo en un sentido amplio el fenómeno. Y también hay que distinguir entre crítico y criticón. ¿A qué me refiero? Que hay personas que se la pasan hablando, criticando, pero que no tienen fundamentos, que no tienen argumentos. Esto de argumentos se lo vamos a ver en el siguiente semestre, que vemos que hay diferentes tipos de argumentos. Lo que sí podemos ver ahorita, o que sí los puedo mencionar, así a grosso modo, es qué es el argumento. Entonces, un argumento es una razón. Y un argumento va a estar, este, conformado por premisas y conclusión. Hay argumentos cortos, argumentos medios, argumentos largos. Hay diferentes tipos de argumentos. Argumentos de comparación, argumentos de analogía, argumentos de, este, lógicos. En fin, entonces, eso, digo, lo vemos en el otro semestre. Pero una vez sabiendo que es un argumento, que es una razón, que tiene validez, que tiene lógica, porque si el argumento no tiene validez y no tiene lógica, se vuelve una falacia. ¿Qué es muy diferente una mentira a una falacia? Una falacia es un argumento que carece dentro de su construcción y que lo vuelve, no mentira, lo vuelve inválido. Era como el ejemplo que les ponía, que yo les decía, que muchas feministas decían, es que, ¿qué prefieres una mujer, una pared pintada, a una mujer muerta? Entonces, ¿cómo les podremos responder? Bueno, si pintar paredes va a tener las muertes, pues hasta te ayudo a pintar, ¿no? Dirías, no, eso será una argumentación no válida. Porque si pueden pintar, pueden destruir todo lo que quieran, las muertes van siguiendo, se van a seguir haciendo. Esto va mucho más allá de una expresión. Y es cuando nosotros podemos sostener un pensamiento crítico y dar argumentos y contraargumentar, que este es el tema de ahorita. Lo que yo hice ahorita con este supuesto de esta feminista que dice, ¿qué prefieres una pared pintada a una mujer muerta? Yo le podría contraargumentar, como lo hice hace rato. ¿Sabes qué? Si pintar paredes va a evitar muertes, traeme una caja y traeme un batallón y pintamos, ¿no? Entonces, ahí podemos contraargumentar, es decirle, ¿sabes qué? A lo mejor tu forma de expresión la puede entender pero no es la correcta. ¿Por qué? Porque tú al pintar y destruir, al gobierno le está costando dinero volver a pintar y volver a reconstruir. dinero que pudiera utilizar para prevención del delito o para las investigaciones de los delitos. Entonces, lo que estás haciendo con este tipo de actos es mermar la economía del Estado. Por eso veíamos que hay una realidad económica. Ya cuando tenemos esta visión crítica y que sabemos leer, la realidad podemos ver desde un panorama mucho más amplio que simplemente dejarnos llevar. Entonces, la contraargumentación es una estrategia argumentativa que consiste en anticipar posibles objeciones a la tesis que se está defendiendo y contestarlas con el fin de fortalecer el argumento que se presenta en un texto. Por ejemplo, una contraargumentación. Yo la puedo, yo tengo que verla o visualizarla si yo estoy haciendo, por ejemplo, una tesis. Y yo en la tesis, vamos a suponer que mi tema de tesis sea las normas ineficaces que existen en el sistema jurídico. Vamos a suponer que ese sea mi tema de tesis. Entonces, yo puedo, tengo que ver cuál es la posible contraargumentación, es decir, con qué me pueden atacar. Entonces, bueno, la norma es efectiva y yo estoy diciendo, bueno, sí, hay una inefectividad de la norma y yo les podría contrarrestar, o sea, dar un contraargumento o un argumento al contraargumento que me están diciendo porque alguien podría decir, bueno, es que la norma existe, la norma está positivada y si la norma está positivada se debe de cumplir y es efectiva y yo les podría argumentar en este contraargumento, ¿sabes qué? Sí, pero el hecho de que la norma exista no quiere decir o no implica que la gente la conozca y uno de mis argumentos será que muchas veces hay crímenes o hay violaciones a la norma porque la gente no conoce su sistema jurídico. En el caso de los feminicidios, yo pudiera decir, no porque esté elevada la sanción, quiere decir que sea efectiva, porque aquel que va a hacer el feminicidio es más, hasta incluso desconoce que está tipificado el delito de feminicidio y que ese delito es grave. Entonces, desconoce la norma. El desconocimiento de la norma nos lleva a una inefectividad de la norma. Entonces, eso sería un argumento en contra de la argumentación que alguien me pudiera hacer. Por eso es necesario saber qué es un argumento y qué es una contraargumentación. Ahorita lo vamos a ver de forma muy simple. Ya en el otro lo vamos a ver ya a profundidad. Entonces, ¿cuál es la contraargumentación de un texto? Hay reglas estrictas sobre el lugar que debe ocupar la contraargumentación dentro de un texto. Esto depende del tema y se aborda y de las necesidades e intenciones del autor. Sin embargo, si se pueden dar se pueden dar guías generales sobre qué parte del texto se deben discutir posibles objeciones a la tesis. Lo que les digo, no todos los todos los libros todos los textos todos los autores son debatibles. Ya cuando entramos en este sistema crítico yo pudiera decirles a ver lo que me está diciendo este autor en este libro probablemente tenga algo de razón pero y aquí viene el pero es debatible. esto que quiere decir que a lo mejor que esto no sea falso pero que está sujeto al escrutinio y a debatir. Esto yo le podría contraargumentar al autor de este libro y es lo que debemos hacer con el pensamiento crítico porque luego estudiamos la universidad y luego de repente todo lo que leemos lo damos como una verdad absoluta y resulta que luego nos están dando teorías que son del uff del año de la canica o hay teorías que son aplicables en ciertas partes es decir no toda la teoría es aplicable nada más hay ciertas partes por ejemplo que también les doy clases de redacción a los de criminología entonces este Garofalo Garofalo es un estudioso del derecho que empezó a hacer estudios de criminología y por ejemplo él sienta unas bases para el estudio de la criminología pero ya gran parte de su teoría dice ya no es tan concreta ya no es tan real porque ya el tiempo la sociedad cambió y también ya hay una amplitud del estudio de la criminología no como en el tiempo de Garofalo entonces Garofalo él tiene una teoría que ahora no es aplicable entonces él decía que el razonamiento o las personas inteligentes tenía que ver con el tamaño de su frente entonces él decía que una persona que no tenía mucho conocimiento o mucha capacidad de raciocinio tenía menos de tres dedos entonces esa era su medida entonces decía aquel criminal que mató a tanta gente este el pelo le empieza a crecer desde aquí entonces tiene dos dedos de frente entonces entre menos frente tengas eres menos inteligente entonces diría yo eso es totalmente mentira porque entonces yo sería yo súper inteligente ¿no? sería yo un Einstein ¿no? con la frente que me cargo hay gente que su genética tiene mucho pelo entonces cuántas veces no conocemos a gente que es muy inteligente pero que tiene casi no tiene frente el pelo le empiezan a hacer casi desde aquí casi tienen las cejas pegadas con el cuero cabelludo y son muy inteligentes entonces por ejemplo esta parte yo le podría contraargumentar a Garofalo ya Garofalo ya murió hace tantos años ¿no? entonces esto es lo que yo quiero llegar que ¿cómo utilizamos la contraargumentación en un texto? yo no estoy diciendo que Garofalo no sirva su teoría si ok del texto que nos diste de toda la teoría que nos das una parte es funcional y se sigue aplicando la otra parte ya no como la parte de la frente ¿no? y algunas otras señas por ejemplo él hablaba mucho de que y que aún todavía se sigue reproduciendo ¿no? estas teorías que dice que si tienes las cejas muy juntas o los ojos muy separados que tienes ciertas actitudes criminales yo les diría no hay gente que tiene esas características y que al contrario es una gente muy bondadosa o muy buena entonces esta parte es donde yo le podría contraargumentar el texto de Garofalo ya con cierta visión de una realidad por eso que es nuestra realidad yo le podría contestarle yo podría hacer una tesis por ejemplo basada en los este contraargumentos en las tesis de Garofalo esa podría ser mi tesis entonces ya estoy contraargumentando es decir estoy poniendo argumentos en contra de lo que me está diciendo el texto otro de los puntos es contraargumento podría ser una posición número uno del argumento por ejemplo los retóricos antiguos consideraban que la contraargumentación debe presentarse después de la exposición de la evidencia a favor de la tesis principal una razón para adoptar esta disposición es que podría facilitar la labor de convencer a la audiencia sobre la debilidad de las objeciones ¿a qué se refiere esto? que para poder nosotros tener una contraargumentación más efectiva no es interrumpir hasta a nuestro contrincante es dejarlo que se exprese es estar atento a los argumentos que nos está diciendo para ver cuál es de los argumentos que me está dando cuál es el argumento más débil y atacar ese argumento débil y cuando yo ataco ese argumento débil puedo hacer que flaquee para llamarlo de esta manera metafórica y tirarle toda su argumentación bueno esto digo que lo vemos en hay un libro que yo les dejo leer que se llaman las bases de la argumentación este y ahí vemos todas estas técnicas luego vamos a ver este que en este mismo sentido el contraargumento por otro lado si la mayor parte de la audiencia está convencida de antemano de la verdad de algunas posiciones contrarias a la que se quiere defender puede ser aconsejable refutar dichas posiciones antes de argumentar a favor de la propia es decir también hay otra técnica que igual la vemos en el próximo semestre que les digo a ver tomas el argumento de la otra persona y lo vas modificando y entonces haces ver que su argumento tiene ciertas deficiencias y por lo tanto desecha los otros argumentos que está diciendo la persona entonces todas las razones por ejemplo cuando luego hay estas pseudo feministas digo no estoy en contra del feminismo estoy en contra de las personas que utilizan el feminismo para desvirtuar incluso el mismo movimiento y es por eso que a veces tengo mucha discusión con las pseudo feministas que luego ni siquiera saben que es el feminismo entonces de repente luego cuando tengo y luego ni siquiera yo busco el conflicto luego de repente llegan por sí solas o luego yo hago una aseveración con un argumento fuerte y a lo mejor eso les incomoda y entonces se empiezan a atacar entonces cuando ellas se empiezan a atacar yo me quedo callado y las escucho y empiezo a ver sus argumentos y cuando ellas empiezan a darme sus explicaciones yo empiezo a buscar los argumentos y veo incluso donde no hay lógica entre el primer argumento que me dijeron y el tercero que me dijeron entonces de repente una vez que los ubico los uno y los traigo y se los regreso y las desarmo esa es una forma de este y no digo y eso es un ejemplo que estoy poniendo ¿no? esto lo podemos ver con alguien que habla de política con alguien que habla de religión con alguien que habla de incluso de cualquier tema este digamos muy coloquial nos sirve para todo esto de ver la realidad de manera amplitud con amplitud y de saber que existen argumentos y que existen contra argumentos entonces vamos a ver que nos va a llevar a un tema que se llama la antítesis entonces vamos a ver que el término antítesis indica oposición o contrariedad de afirmaciones ojo no confundir la antítesis con el contra argumento también se refiere a una persona o cosa que posee cualidades opuestas o presenta lo contrario a otra por ejemplo ¿no? decían que Hitler era el anticristo o sea era la antítesis de Cristo si Cristo era bondad Hitler era la maldad entonces era la antítesis por lo que no hay que confundirlo contra el contra algún contra argumento y se puede ser una persona o puede ser también una cosa por ejemplo podríamos decir que la este vamos a suponer que esto fuera una iPad y por lo cual leemos entonces podemos decir que esto sería la antítesis del libro físico es lo opuesto a entonces la palabra antítesis se origina del griego antítesis que significa contraposición u oposición y está compuesta por las raíces anti que expresa contra y tesis que significa colocación o posicionamiento entonces una vez que ya vimos que hay un contra argumento y que hay una un concepto que se llama antítesis vamos a entrar al pensamiento o la actitud crítica entonces ¿qué es la actitud crítica? la actitud crítica pensadores como Simón de Rodríguez en este caso es latinoamericano Fernando González Stanislao Zuleta en nuestro contexto o Emmanuel Kahn Federico Nietzsche Jürgen Habermas Paulo Freire Giroux Peter McLaren entre otros espacios y otros tiempos han construido un sistema de pensamiento de problematizador y de la sospecha que han permitido dinamizar la comprensión de lo que Martin Heidegger proponía como el Dyson para una mejor comprensión del ser humano y la manera de cómo construye el conocimiento la actitud crítica se le se le considera como una actitud madura responsable y llena de respeto hacia quienes está dirigida es por ello que la actitud crítica la actitud de criticar constructivamente desarrolla valores muy importantes como lo son la lealtad la honestidad y la sencillez aunque yo diría yo pondría yo la actitud crítica en contra o contrapuesta a la actitud crítica le diría yo sí pero no muchas veces tener actitud crítica no te va a ser sencillo te va a ser mucho más complejo y complejo no quiere decir complicado el concepto de la lectura crítica hace referencia a la técnica o al proceso que permite descubrir las ideas y la información que subyacen dentro de un texto escrito esto requiere de una lectura analítica reflexiva y activa la lectura crítica por lo tanto es el paso previo al desarrollo de un pensamiento crítico y eso es lo que les digo muchas veces a ustedes como estudiantes a ver tienen otras materias generalmente ustedes están leyendo mucho en otras materias les ponen textos les ponen esto tienen que estar leyendo y yo les digo a ver la materia que yo les doy les va a servir por ejemplo para ya ver estos textos de una manera diferente no solamente leer por leer porque muchas veces nada más leemos y a veces ni entendemos lo que estamos leyendo entonces de repente nos dejan un texto y estamos a ver aquí y luego nos pueden un este que hagamos un análisis y lo único que hacemos es transcribir eso no es un análisis entonces ¿qué hago? para hacer una actitud crítica o analizar o refutar luego les dejan lectores les dicen bueno ahora ¿qué piensas del texto? y muchas veces respondemos no, es que está bien está seguro hay algún problema no, no, no lo que dice el autor está bien y estoy de acuerdo con él y vamos a ver que todos todos los escritores todos los teóricos siempre van a tener un pero en contra ¿por qué? porque no son no son absolutos es decir no tienen el conocimiento absoluto tienen por eso vayamos de la realidad el concepto del fenómeno de la realidad del fenómeno desde una perspectiva y eso puede ser refutable es decir puede ser debatible podemos decirles sabes que sí pero no y eso es lo que ustedes tienen que hacer como profesionales no tienen que quedarse con este con la verdad o lo que les dan fuera absoluto tampoco quiero decir que lo que le están diciendo está mal simplemente yo les digo que deben de reflexionar y meterlo en un tela en una tela de juicio para poder tener una una actitud crítica porque si no lo hacemos de esa manera simplemente vamos a ser criticones por ejemplo luego les dejan que lo que ahora está pasando con los migrantes los migrantes de Haití de Haití perdón los migrantes de Haití luego de repente decimos ah que son personas que deberían de matarlos o etcétera o escuchamos a personas que dicen eso a ver vamos a ver que por el simple hecho de buscar una mejora para su persona y para su familia tienen que ser masacrados y entonces ya vemos el el fenómeno de una manera más amplia entonces un comentario crítico es un trabajo generalmente escrito que se realiza que realiza una persona que ha leído un texto y extrae diversos puntos de vista sobre la cuestión o sobre el tema y además valora como es la información recibida como por ejemplo cuál es la intención del autor cómo es el lenguaje empleado por el autor cuál es la ideología que pretende el autor y qué argumentos me está presentando por ejemplo luego dicen estos libros de superación personal hay uno que dice que las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte y yo le digo vamos a criticar ese ese libro porque hace ver a cuáles son los argumentos realmente son válidos se está basando en una teoría en que realmente somos dos mundos diferentes como ella lo pone como lo pone esta autora autor que nos dice por eso no nos entendemos porque los las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte no acaso convivimos en un mismo espacio no acaso somos seres humanos lo que pasa es que nos hace diferente las ideologías la percepción de la realidad es lo que nos hace diferente lo que veíamos de la realidad como construcción social a la mujer de chiquita se le dijo que tiene que jugar con muñecas y no es mujer al hombre se le dijo que el hombre tiene que jugar con carros y no jugar con muñecas porque no se deja de ser hombre entonces que pasa con estas otras expresiones yo no me refiero a la interacción sexual simplemente a la forma de ver el mundo hay intermedios hay grises entonces yo les diría esta autora o esta autor entonces de donde vienen estas personas que tienen un matiz diferente de la luna entonces ahí yo estaría haciendo una crítica de la información recibida estaría haciendo también el lenguaje que está hablando y analizando los conceptos que está utilizando y viendo que hay una ideología y que pretende con esto el autor y que argumentos me está presentando entonces cuando cuando les dejan sus otros profesores algún trabajo algún proyecto todo lo que vemos aquí lo tienen que aplicar esto va concatenado esta materia va concatenada con todo es decir va unida con las demás materias que es lo que hacemos realmente a veces cuando somos estudiantes como que vamos separando vamos diciendo ah esta materia es de lo que nos tiene lo pongo aquí es casi que así como decir la materia que estamos viendo con tal profesor lo que nos está explicando lo meto aquí y lo olvido por otra parte y no todas las materias se hacen un cuenta derecho este en fin todas van interrelacionadas es decir van concatenadas y van en apoyo en función con las demás entonces hay que quitarnos esa idea de que solamente lo de derecho es para derecho y a lo mejor no lo voy a utilizar ¿por qué? porque cuando lo mejor el de problemas este problemas sociales la materia de problemas sociales este internacionales pues va a llevar derecho va a llevar comunicación va a llevar esto de la interpretación va a llevar otras materias y entonces hay que hacer esa conjugación entonces vamos a ver qué es la contextualización se denomina contextualizar al hecho de poner una circunstancia hecho o discurso en relación con el entorno en que se generó así la expresión se toma principalmente del ámbito discursivo en donde un texto determinado produce una significación en relación a otros que le rodean eso es poner en contexto ¿en dónde? el contexto es la agrupación de circunstancias específicas de lugar y tiempo principalmente en qué está produciendo el acto de comunicación es el qué está produciendo el acto de comunicación el contexto es un conjunto de circunstancias en que se produce el mensaje circunstancias como lugar tiempo cultura del emisor y del receptor etcétera entonces vemos la cultura la visión la cosmovisión este vemos muchas cuestiones para ver el contexto en donde se está emitiendo el mensaje y esto permite su correcta comprensión por ejemplo si yo les dijera este por las velas entiendo que está mal yo no estoy poniendo el contexto entonces si ustedes pudieran recibir esa oración y esa información dirían por las velas está hablando o de una iglesia o está hablando de un pastel y a lo mejor lo que yo estoy hablando es de un barco con velas que se llaman fragata estoy hablando de una fragata entonces por las velas se ve que está mal o va a tener problemas yo me estoy refiriendo a que las velas están mal puestas están rotas o x sin en cambio yo pongo el contexto entonces ya se va a entender entonces también hay que muchas veces el contexto no está explicado está inferido vamos a ver que cuando el contexto está inferido es decir está sugerido tenemos que ser muy cuidadosos si es que estamos en un texto en leer lo que se llama leer entre líneas o si estamos en una plática nosotros podemos interrumpir o cuando termine decirle me puedes decir el contexto o de qué estás hablando un ejemplo y que me acaba de pasar ahora que se fueron este fueron a tomarse los de que ustedes fueron ustedes si se fueron a tomar la foto a la escuela que yo también tuve que ir pues fui y estaba platicando con un alumno avanzado que fue a hacer unos trámites entonces este me empieza a platicar de una cosa luego me sale con otra y me hablaba acerca de un compañero y luego de repente me hablaba de un niño yo le digo a ver qué relación tiene dice ah no lo que pasa es que este compañero que esto que lo que va a ver a ver ponme el contexto a ver vámonos por partes primero dime qué pasó con tu compañero ah fíjate que se acuerda del compañero fulano de tal que ya se casó que esto que el otro aunque bueno ya lo entendí ahora que tiene que ver el niño ah lo que pasa es que ese compañero este tuvo una relación con cierta familia y esa familia este abandonó un niño etcétera etcétera y el problema así